¡Suscríbete! Información económica en Teleantioquia Noticias. El sector de las emeraldas en Colombia se caracteriza por los contrastes. Por un lado, la gema registra crecimientos en su valor. Sin embargo, la tendencia de las exportaciones durante el año pasado fue a la baja. Si bien Antioquia como tal no es fuerte en la producción de esmeraldas, en los últimos años le ha apostado a la comercialización de ese mineral precioso. Sin embargo, la disminución de producción de esmeraldas en el territorio nacional ha afectado un poco la industria. Hay una tendencia a la alza en la oferta. A pesar de las dificultades que hay, hemos hecho un trabajo de difusión frente a la esmeralda. En 2018 se registró un crecimiento del valor de la gema del 4% en las exportaciones que superaron los 73 millones de dólares. El sector esmeraldero en Antioquia la apuesta a un museo que contribuye a la comercialización de la esmeralda. Que haya un referente también en Antioquia de un museo de la esmeralda, lo estamos haciendo cada año, un museo itinerante. El país ocupa el tercer lugar en participación en el negocio mundial de esmeraldas después de Zambia y Brasil, con una producción de dos millones de quilates. El museo estará en el Centro Comercial Oviedo desde el 28 de noviembre hasta el 14 de enero. La Cámara de Comercio de Medellín reveló hoy un estudio sobre el comportamiento de las empresas exportadoras antioqueñas en los últimos 10 años. Aunque el departamento representa el 20% de las exportaciones de Colombia, todavía hay grandes retos. Si se analiza la última década en Antioquia en materia exportable, se encuentran elementos positivos como que la base empresarial exportable del departamento se duplicó, además que pasó de tener presencia en 136 países a 159. Un 32% de quienes exportan son microempresas, entre otros. Sin embargo, los retos son significativos. Siempre los retos están asociados a exportar con más valor agregado, con más tecnología y más innovación asociada. Antioquia representa la quinta parte de lo que Colombia exporta sin petróleo. Esta es una cifra significante. Sin embargo, para los expertos es insuficiente al mismo tiempo. Somos muy innovadores y muy reconocidos, pero al momento de exportar aún no se refleja en más productos o servicios colocados en mercados internacionales. Por último, la mortandad de las empresas exportables en Antioquia es alta. A los 10 años, solamente el 30% de las que empezaron a exportar sobreviven y al segundo año desaparece el 50% de las mismas. A los 10 años, solamente el 30% de las empresas exportables en Antioquia es alta.